Vuelve y eie, vuelve y eie, que el dolor me mata Vuelve y eie, vuelve y eie, que el dolor me mata No fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fui, te siento voy a enloquecerme Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fui, te siento voy a enloquecerme Y hoy que te fui, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir, y hoy que te fui, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Lo que el viento se llevó, todo lo que coseché Te haré, que tus recuerdos me acaricie Y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré Te haré, que tu perfume me inspire Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir, vuelve que voy a morir Vuelve que el loro me mata, que quiero tenerte Vuelve que voy a morir, y hoy que voy a morir, y hoy que voy a morir Tan duro me hice, tan duro me haré, por favor vuelve Vuelve, vuelve, que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo, abismo del cual quiero salir Por favor ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, 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 vuelve O por lo menos, tengo una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor, te manchaste y solo dijiste Adiós, olvidándote, yo también te amé Vuelve y explícame, por qué estoy aquí llorándote Vuelve, vuelve, que el dolor me mata Vuelve, vuelve, que el dolor me mata Vuelve, vuelve, que el dolor me mata Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, que el dolor me mata